hola hola mi gente linda de youtube espero que estén súper bien sé que he estado una semana perdida que no les pude subir un vídeo pero aquí estoy hoy para compensarles con un nuevo vídeo vengo con una vídeo reacción con el país de república dominicana y porque con la vida reacción anterior vi que gustó mucho este vídeo y me gusta todo lo que tiene que ver con este país y pues bueno ya que alcanzó un gran número de vistas pues tomé la decisión de seguir seleccionando a este país y hoy cogemos otro vídeo de gabriel herrera que me lo estuvieron mencionando mucho en los comentarios de las playas de san amas así que sin más preámbulo espero que les guste a hard speed to the city streets we began to feel the fire no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Qué rico, qué divertido Y qué lindo todo el paisaje Ay, miren eso ahí, como esa montaña, ¿no? Qué bonito Aquí hay lugares turísticos que yo les tengo que enseñar Porque aquí hay muchos lugares aparte de Varadero, como tal, Matanzas Y las playas de Varadero, que son las mejores de Cuba Hay muchos lugares turísticos que tengo que enseñarles y documentarles Para que los conozcan también Ahí se ve en esta playa, por lo menos en esta parte del video Se ve el tiempo súper bien Se ve más soleado, más colorido El agua se ve súper bonita Ay, qué lindo Me encanta, me encanta En principio, estas son de las zonas Que todavía uno como dominicano no la conoce Cuando hacemos esta excursión Le incluimos un mesa, un pescadito frito típico Como se hace en la región de Samaná Y mira, por lo general, este sitio Cada vez que yo vengo, no hay nadie Hoy solamente hay una sola embarcación La que vimos entrando allí Ese catamarán de allí Es un grupito de personas Pero alrededor nuestro no hay nadie Y como te digo, además de este paraíso Que esto es playa ermitaño Detrás está playa onda Y le vamos a llegar ahorita Ah, le vamos a llegar Después que nos comamos el pescadito Y nos demos el primer chapuzón Vamos a conocer esa parte también Miren, ahí los chicos están montándonos Todo el aparataje Miren, la mesita Te traen la comida Ellos se encargan de toda esa parte Miren, increíble O sea, un paraíso totalmente O sea, sentirte aquí solo en la playa Que todo esté para ti Eso no tiene precio Y le agradezco mucho a William Que nos ha traído para acá Porque sin él no hubiésemos podido venir aquí Ni idea del sitio Lo importante es que te lleve La esencia de la República Dominicana Y este lugar es parte de esa esencia ¿Qué tal allí? Sin palabras Esto es una playa bella Con un color hermoso No necesito ni bañarme O sea, yo me siento Y esto es relax total Total Esta experiencia está maravillosa No, y el sonido del mar Que se siente como a lo lejos El sonido del mar es Súper relajante Qué rico estar en la playa ahora Mía maravillosa, de verdad Yo quiero dejar algo en claro Que ustedes vean allí El color de esa agua Es como ustedes la están viendo O sea, yo no estoy modificando colores en el video No se está haciendo ningún tipo de filtro Nada, nada El color que ustedes están viendo allí Estoy igual de sorprendido Que ustedes se ve espectacular William nos preguntó Miren, ¿tienen hambre o esperamos un poquito más? Yo le dije, yo tengo hambre Y casi todos coincidimos Tú vas a probar algo muy típico Que es el pescado frito Pescado frito Vamos a ver entonces Con el arroz con habichuelas Y el aguacate, mi hermano ¡Ay, Dios mío! Vamos entonces Mira a esta gente aquí Cómo prepara esto Uy, no, 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 no Miren eso Y con la vista O sea, lo más increíble Miren dónde está esa mesa ubicada No Les aviso Yo creo que deberían de ir buscando algo para comer Para que nos acompañen en este momento del video Porque les va a dar hambre No Ya me entró hambre ya No, y comer con esa Miren esa vista allá atrás caballero Las palmitas El mar Qué bello Qué lindo comer así con esa vista Me entró hambre ahora Con cubiertito y todo No por estar aquí en el medio de la nada en una playa Se va a perder las comodidades Esto, mira lo que usted decía Esto es la bichuela Yo creo que en Venezuela A lo mejor le dirán frijoles Frijoles, exactamente Arroz blanco Sí, aquí también se conoce como frijoles Bueno, supongo que sea eso Naturalmente Y entonces Yo me imagino que ahí de verdad el aguacate A ver Ay, miren eso Uy Y entonces el pescado aquí Con un poquito Qué rico el aguacate Ahí me encanta Me encanta y sobre todo Yo me lo hago guacamole Y me encanta Qué rico Es particular El limón Si lo quieren Tú sabes Porque hay gente que le cae medio pesado Entonces le echan un limoncito Miren, además hay tostoncitos aquí Yo no sé si ustedes los cacaron Pero miren el gui Ah, no, mi hermano Porque yo como La gente me ve fraco Pero hay que comer Bueno, ya mi plato está listo Miren esto Sí, chicos, un poquito Genial Bueno, buen provecho Gracias Bueno, lamentablemente no Nosotros vamos a aprovecharle eso Porque comemos más pescado Es verdad La ventaja de andar con vegetarianos Que como esté este pescado Y todo esto Vamos a ver Brutal Así como se ve Sabe Aquí se dice Que la única manera De tú mandar a callar A un dominicano Es dándole que Comiendo Porque el dominicano Habla hasta por los codos Pero cuando usted le pone Un plato de comida Él se concentra Así es Así Buen provecho Le deseo yo a todos Buena manera Buen provecho Oye, pero ellos Se sirven cantidad Tenía tremendo Buque de comida Buque pues Aquí se dice Como que Mucha cantidad Bueno, ya comimos Ahora vamos a explorar Un poquito De los alrededores Del lugar Ya se fue La gente que estaba Del catamarán Ahora sí Estamos completamente Solos Ahora sí puedo decir Que estamos en una isla Paradisíaca Virgen Solitaria Ahora sí hay paz Y tranquilidad Porque había música Sí, sí Digo que Para venir a estos lugares Así tan inóspitos Así es Tienes que sentir la naturaleza Encontrarte contigo mismo Y había mucho ruido Totalmente Y ahora miren Yo me callo Solo el mar Qué lindo Qué lindo Qué lindo Ojalá que un día Pudiera ir a la playa A ver Esa mamá En dominicana Miren el color Qué cristalina Se ve El agua Ay qué bonito Y la arena Así súper clarita Qué belleza Miren el color 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 ¡Gracias! 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 El plus y вся que aparece mantequilla Bueno, vamos allá rapidito para poder conocerla Solo jungla, exacto Miren esto Esta en medio de la selva No, estan en medio la selva Eso es solo vegetación, como dijo el Y está como aislado, super aislado Que bonito todo y a la vez raro Y a la vez misterioso ¿Quién dice? Mire el caminito Que normalmente recorren la gente ¡Wow! ¡Qué increíble! Esto sí es como la playa secreta allá de la película de Leonardo DiCaprio. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Todo verde, paisaje verde. La piedra y el pan. Pero miren esto, miren los alrededores. Me dejan aquí en medio de la noche y yo no sé por dónde irme. Ustedes me dirán si vale la pena o no la caminata. Para mí valió la pena porque es un sitio bastante pintoresco realmente y bastante diferente a los que estábamos hace un momento. La arena es como un color mantequilla, como dice... Sí, se ve la arena como más, no sé, qué sé yo, pero sí parece mantequilla. El color y, por ejemplo, está lleno... ¡Gracias! 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 Bueno, hemos llegado al lugar donde vamos a dormir a pasar la noche. Yo no sé qué me va a decir William. Yo me estoy dejando guía por William, yo no sé dónde estamos, dónde vamos, nada. Usted está bien guiado, mi hermano, no se preocupe. Vamos a dormir ahora frente a la playa de las Galeras. Este es uno de los lugares que nosotros tenemos en nuestro catálogo, que ofrecemos siempre a los clientes cuando vienen a la zona de las Galeras Samaná. Este lugar se llama Villa Serena y es una delicia dormir aquí porque es frente a frente al mar. Tiene una piscina ahí que se ve la playa, una delicia. Ustedes lo verán ahora. Ya se lo vamos a mostrar, ya se lo vamos a mostrar. Bueno, bienvenidos aquí a... ¡Qué lindo! Esta debe ser la entrada de la villa. ¡Ay, caballero, qué cosa más bella! Y da la vista a la playa. Dios mío. Dios mío. No puedo, no puedo con tanto. Villa Serena. ¡Wow! Miren esta entrada. Y miren lo primero que se consigue. Yo voy a seguir derechito para que ustedes vean qué espectáculo. Miren esto. ¡Wow! ¡Wow, chicos! ¡Miren esto! No, 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 no. Miren qué increíble este lugar. Cuando Will... Tremenda vista... ¡Ay, lo interrumpí! Tremenda vista que tiene esa villa. Está espectacular. ¿Quién dijo que íbamos a dormir frente al mar? Era literalmente frente al mar. Increíble, chicos. Miren la piscina que está ahí. ¡Qué sabroso! ¿Qué tal Angie? Quiero, quiero mucho ir ya. Vamos a soltar todo esto para ir. Sí. Bueno, yo les iba a enseñar la habitación, pero nos han traído unos coctelitos. Muchísimas gracias. 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 Bienvenidos. Vienen con mi coctelito sin algo. Está muy, como que, 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 que vino, que les trajo los corteles de bienvenida. Como que no tiene un uniforme, ni, ni nada. No sé, ya está vestida así o será que el uniforme, la vestimenta del lugar es así. No sé, díganme en los comentarios Porque aquí generalmente En las villas, en los hoteles Como que todo el mundo está uniformado Me encanta la habitación Por cierto Me encanta la habitación Y está súper grande Colen la mano Miren qué lugar Miren esa cama con esa decoración Guau, qué hermosura Está increíble Y además inmensa Además tenemos balcón, chicos Con vista al mar y a la piscina Guau, sin palabras Miren cómo eso se ve De noche, caballero Dios mío Qué belleza, belleza, belleza Miren para eso Miren para allá Miren para allá Qué bonito Los colores de la noche Y las lucecitas Y contemplar esta increíble vista Angie ya está acomodada Ya miren porque además tenemos hamaca Sí, qué rico Miren, qué claro El máximo y el clima está perfecto No hace frío Como es normal en cualquier playa a la tarde Está perfecto Está delicioso Es una casa enorme Pero bueno, nosotros nos vamos a relajar un poquito Vamos a echarnos un baño Refrescarnos Quitarnos el agua salada Y luego nos vemos otra vez con William A ver qué hacemos ahora de noche Seguro vamos a cenar en algún sitio Quiero llevárselos Mostrárselos Para que conozcan más a detalle Todo este lugar Ay, qué rico Dios mío Eso es paedi Dios mío Qué rico Me encantan las papas Y eso que tiene camarones Ay, qué rico Buen provecho Bueno, ahora tocó el postre Un postre crudivegano Bueno chicos Ya hemos llegado al final de este video La aventura estuvo brutal Estuvo épica Un aplauso Así es De verdad Esto es un día Todo lo que hicimos Lo hicimos en un día Esta aventura no va a terminar aquí Este video sí Pero mañana Fueron a unos cuantos lugares En un día Eso es A una pila de playas Que pusieron ahí Me encanta Me encantó todo Todos los paisajes Todas las vistas Me encantan las playas De esa manada Son una locura Espectaculares 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 Nos vemos en un próximo video Díganme si quieren que reaccione También al próximo video Este que él O sea Que él subió Pero bueno Díganme si quieren que reaccione A ese próximo video Que él está anunciando Así que Ya saben Me encantó el video Me encantó Me encantó Todo lo que es Tamaná Las playas La vista El agua Súper cristalina El clima Genial Me encantó Todo 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 Coméntenme Díganme en los comentarios Qué les pareció Y si conocen La playa De esa manada Y díganme Todo 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 Lo que opinen Yo los oigo Yo los leo Bye bye Se les quiere Bueno mi gente Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Esta reacción A este video Si fue así Dale like Y déjame Tu comentario De qué te parecieron Las playas Si las conoces Si no Cuéntame Todo No olvides Suscribirte A mi canal Y activar La campanita De notificaciones Para que te intereses Cada vez que subo Un nuevo video Y nada Nos vemos En un próximo video Con más contenido Nuevo